¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Realmente espero que este brokeo en la zona roja aumente un poco Porque claro, recurrir a completar esta魅销onia del C4 a través del disquete del especialista No es tan fácil hacerlo cada dos días Por lo menos a mí se me hace un poco costoso Pero bueno, vamos a completar aquí la Misión Buscando ir a subir la reputación después de esto Alguien que vendría siendo 20 puntos Ahí vamos poco a poco, bastante lento de 3 en 3 Y bueno por supuesto la idea va a ser que consigamos un botinaco para iniciar esta semana Aquí tenemos ayer en la noche o bueno ayer en la tarde Completé lo que fue el bunker en protocolo para poder subir la reputación un nivel más Medieran el disquete etc etc Pero como les digo Ulpecas es costoso pasarse el bunker en protocolo El gasto de comidas, de armas, de equipo etc etc Aunque hay varias técnicas para minimizar Pero hacerlo cada dos días para hacer los saqueos Por lo menos cada tres días se hace un poco complicado Vamos a ver que tenemos por acá Ok ok una casa como siempre algún sector sin muros He tenido bastante suerte con respecto a esto en los últimos saqueos Es un diseño que se ve que tenía como que un pasillo Aunque por aquí no tengo acceso hacia acá Y tenía todas sus cosas en el centro Pero posiblemente en caso de que sea un jugador real Abandonó y muchas personas a que me siguen diciendo Rido todavía son bots, todavía son computadoras, no son jugadores reales Pero es que yo tengo la duda allí Si no son jugadores reales ¿Por qué Kefir haría casas tan horribles, tan abiertas y tan fáciles de lootear? Eso es lo que a mí me da realmente allí como que la duda Pero bueno tenemos por aquí tengo unos cofres que tengo acceso directo Cuatro, cinco cofres por aquí Bueno me da mucha velocidad saber que pudiésemos encontrar aquí Pero vamos a ir arrancando Vamos a ver si podemos empezar la semana con un buen botinaco Y ya saben mañana en los becas El martes voy a estar montando lo que va a ser el botinaco de la semana de suscriptores Arrancamos sin nada demasiado espectacular Por supuesto el cobre siempre va a ser un objeto valioso Vamos a abrir por aquí esta caja que yo creo que es la más Bueno nada mal, nada mal Tres pistolas completamente Una señal de tránsito Algo de cuero No está para nada mal para ser ya la segunda Ahora yo estoy viendo acá que ya me va a venir la borda Tengo unos pinchos por acá Pero no es algo que pudiese usar Lastimosamente no voy a tener Unas trampas de pinchos para poder eliminar los zombies Bueno aquí tengo unas pero A ver, a ver, a ver Me da bastante curiosidad lo que es todo este pasillo interno Voy a abrir por acá Por la puerta antes de continuar A ver que podemos encontrar Y bueno nada Me trolearon allí más o menos un poco Ahora esta casa yo creo que yo la he visto en un video Yo creo que yo vi esta casa en un video del Chicha Bueno no vienen los zombies todavía Vamos a abrir este cofre que está aquí en la esquina Y luego continuamos abriendo por allí Y yo creo que Díganme en la parte de abajo en los comentarios los becas Pero yo creo que esta casa la he visto en algún video De algún youtuber Creo que del Chicha ya por ahí viene La primera borda de zombies Vamos a eliminarla lo más rápido posible El primero Intentando minimizar lo más que se pueda El gasto Y listo Nos curamos con un par de ventajes Y continuamos A ver, a ver, a ver Bueno va a tener que ser cuidadoso Y a donde voy a abrir De todas maneras vamos a A ver que tenemos por aquí Bueno El oro Ya tengo bastante oro Siempre he dicho que me llevo Cada vez que veo el oro me lo llevo Pero ya tengo tanto acumulado Que creo que esta vez podemos pasar de él Pero me gusta el cobre Me gusta el hecho de que esté sacando Bastante cobre Y aquí está la caja de la comida El whisky me lo voy a llevar Saben que lo uso para farmear Y lo que voy a hacer es Posiblemente La comida Ahorita vamos a ver Los pavos Me los voy a llevar Porque los puedo utilizar Para el zombie ciego Por supuesto Y como ahora estoy más o menos obligado A pasarme el modo protocolo Por el tema de buscar el disquet Para poder conseguir entonces El S4 Etcétera, etcétera Vamos a utilizar por aquí un poco Estas trampas ¿Será que Les puedo dar un poco de utilidad? Sí Bueno, yo creo que voy a cortar el video Porque me estoy dando cuenta Que las trampas Con bastante paciencia Y dando una cantidad considerable De vueltas Voy a poder eliminar las dominaciones Sin gastar más Vendaje ni nada por el estilo Así que corto el video Aquí un momentito Mientras elimino estas dominaciones A ver Aquí creo que me falta Un cofre por abrir O ya los abrí No, me falta el de la esquina Y ya entonces había que empezar A destruir paredes A ver que podamos Encontrar por allí Botiquines No me quejo Bastantes botiquines Los vendajes incluso Creo que me los voy a estar llevando Aquí están todas las tarjetas Vamos a ir un momento A la motocicleta Y nada Yo creo que por temas De curiosidad Voy a abrir aquí A ver que tiene En este pequeño depósito Esperemos que haya un par de baúles Allá adentro Y si, si, ah, si Bueno Vamos a ligarnos Pecas Veamos si aquí tiene O que si Aquí está mejor dicho Y El botinaco De nuevo Bien Excelente 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 Bueno Vamos a eliminar aquí Bien rápido Primero los zombies Uno por uno Minimizando El daño que me haga Y luego voy a dar Varias vueltas otra vez Alrededor de la casa Eliminando Las dominaciones Poco a poco Con aquí Con las trampas De De púas Pero entonces Corto el video aquí un momento Porque esto me va a tomar Con mucha paciencia Por ahí unos 5 minutos Por lo menos Ya volvemos Y ya Puedes dejar No sé cuantas vueltas Así realmente Como 10 Cayeron ahí Las dominaciones Sin necesidad De tocarlas Vamos a ver entonces Porque No vi exactamente Que me salió Vi unas en mi 16 A ver, a ver Cuidadito no Usa la chuela Y dos en mi 16 Muchas pistolas Incluso por allí Una sierra Un machete Que me viene Fantástico Para el bunker Esto lo vamos a utilizar Para limpiar ahorita Yo creo que en este cofre Seguramente está la ropa A ver, a ver, a ver Y sí Está la ropa Nada del otro mundo Pero bueno Creo que no me puedo quejar Realmente Y a ver, a ver ¿Qué pudimos hacer acá? ¿Qué pudiésemos Llevarnos? En fin Para no ser el video Demasiado aburrido Decidí que esto Es lo que me iba a llevar Estoy cambiando Mi set de ropa Lastimosamente No me lo puedo llevar El que tengo puesto Porque no me queda espacio Pero de todas formas El botinaco De la semana pasada Me llevé muchísimo Set táctico Por lo cual Lo encuentro bien En ese sentido Pero yo creo que Esta es la mejor Estoy dejando por acá Solamente me sobró Una chuela Así que tampoco Fue demasiado crítico Abrí ya toda esta zona Y terminó siendo Simplemente Un pasaje interno Nada del otro mundo No hay nada que revisar Allí Ya tengo la barra A punto de que me sale grande Pero esto es lo que Me estoy llevando Pecas Una cantidad Bárbara De armas Tanto físicas Como de fuego Me estoy llevando Bastante curación Que me viene genial Porque he estado muy activo Como les dije En el bunker Y farmeando Etcétera Etcétera Por lo cual Me viene muy bien El cobre Siempre me lo llevo El whisky Porque como les dije Yo no farmeo Con ropa de invierno Farmeo en las zonas nevadas Es con whisky Así que mientras más tenga Mejor Y el cuero Que sabemos Que se gasta Excepcionalmente muchísimo En los botiquines Por supuesto Me los llevo No para gastarlos Sino para acumularlos Para más adelante No sé por aquí Creo que no estoy dejando Nada Un filtro que tengo muchísimo Ya no sé ni dónde meterlos Por cierto Sabemos que No podemos borrar cosas ¿Verdad? No sabe la opción De borrar las cosas Porque ya cuando esté Todo el multijugador Activo Etcétera Etcétera La idea es que Cuando nos estén saqueando No nos puedan borrar Todos los objetos Que el oponente No se pueda llevar Pero de todas maneras Las comidas Yo creo que para hacerlo Más interesante No deberíamos poder utilizar La comida Que nos estamos saqueando Por ejemplo Que yo venga acá Y simplemente La use toda Como que bueno Si no me la llevo Tú tampoco la vas a tener Eso sería fastidioso Porque jugadores Que tienen ya varios meses El last day Por lo general Tienen cofres Donde puede ser Que tengan muchos botiquines Acumulados Muchos vendajes Etcétera Y sería muy fastidioso Que venga un jugador Y que bueno No me los llevo Pero te los gasto a todos Eso sería un punto A considerar Y nada Opecas Creo que abro cualquier cosa Y me sale grande Por lo tanto Que había aquí No estoy dejando nada ¿Verdad? No Que pudiésemos abrir Vamos a abrir el horno De fundición A ver Quien sabe Si tiene cobre allí Algo más de fortuna Y no Y ya viene por ahí El grande Así que vámonos a irnos A ver A ver Salimos por acá Que no me toque nadie Ahí viene el grande Y ya Aparte de todo Lo que vieron allí También tengo Varias armas En la motocicleta Así que creo que fue Un botinaco Excepcional Para arrancar la semana Me voy yendo aquí Tenemos otra vez Las 24 horas Me voy yendo a mi casa Un dato por allí Yo estaba utilizando Muchos jugadores Me han estado diciendo Que para que se utiliza La bauxita Los nuevos jugadores Al principio era muy complicado Realmente conseguir El aluminio Pero ahora se hace muy sencillo Y la bauxita Como requiere Muchísimo combustible Sea el carbón O la madera de pino Para poder generar Lo que vendría siendo El aluminio Prácticamente nadie Si no nadie La está utilizando Yo no la utilizo Pero me he dado cuenta De que pone muy contento A lo que vendría siendo Los saqueadores Así que cuando estén farmeando Llévensela No está de más Porque la podemos utilizar Para dársela Vean aquí Que es lo que me estaba Lo que tenía Otras 3 pistolas Realmente una barbaridad De armas Que me vienen fenomenal Para pasarme el búnker E incluso Cualquier tipo de arma Que tenga silenciador Me viene muy bien En caso de que modifiquen Un poco más Los saqueos en el futuro Y nos veamos más En la necesidad De utilizar mejor Armas con silenciador En vez de armas físicas Todavía no me he visto Necesidad de utilizarse 4 Ya tengo por allí Como C o 7 C4 Acumulados Pero bueno Lo que le quería mostrar Colocamos aquí La bolsita Entonces Yo utilizo esto Porque le doy Como una utilidad A algo que es Prácticamente inútil Pero por lo menos Tenemos una utilidad De farmearla Y de hacerle a los saqueadores Y vean Ahí llegan con 5 Se van totalmente contentos Y por lo general Uno farmea Entre 3 y 4 Cada vez que vamos En una zona roja Pero como estamos Constantemente yendo Para las misiones De las cajas Y eso sería todo Un peca Recuerden mandarme Todos sus botinacos A botinacos Arroba Gmail Punto com Porque esta tarde Voy a estar montando El siguiente video De los botinacos De los suscriptores De la semana Y al final De ese video Voy a estar mandando Los 5 saludos Del día de hoy No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego